Ribera Ribera Muchacha vamos, no sé por qué lloras Diré tu nombre, cuando me encuentre lejos Tendré un recuerdo para contarle al mar La noche es larga, no quiero que estés triste Muchacha vamos, no sé por qué lloras De noche con la luna soñando sobre el mar El ritmo de las olas me miente su compás Bailemos este tango, no quiero recordar Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más Que bien se baila sobre la tierra firme Mañana al alba tenemos que zarpar La noche es larga, no quiero que estés triste Muchacha vamos, no sé por qué lloras Diré tu nombre, cuando me encuentre lejos Tendré un recuerdo para contarle al mar La noche es larga, no quiero que estés triste Muchacha vamos No sé por qué llorar No sé por qué llorar Amén.